Auto más pequeño y pasaremos a convertirlo en el auto más gigante de toda la historia de GTA V Y estamos en la zona chicos, creo que estoy viendo el primer auto, yo sé que tal vez ustedes aún no lo ven Pero ahí está, y es esa pequeña cosa de ahí El auto más pequeño de todo GTA V He lanzado el dron para ver qué hay en la parte de afuera y vaya, vaya que sí hay seguridad Hay camionetas, hay tipos aquí afuera del hotel, todos vinieron a ver el auto más pequeño de toda la historia Pero el día de hoy lo robaremos, el día de hoy entraremos por él Y esto lo vamos a hacer fácil y simple Voy a guardar esto, voy a caminar tranquilamente, espero no me vayan a golpear Todo tranquilito, oh, oh, qué bonito carro, eh, qué bonito carro Eh, 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 pues me lo robo, vámonos, sí, jeje, tenemos un super uno Todo el mundo empieza a correr y es más que obvio, me acabo de robar el auto más pequeño de todos los santos Es completamente mío y vean esto chicos, lo comparamos al lado de este auto, es del tamaño de la llanta Ahora contra ese camión, no, va a ser diminuto, incluso creo que puedo pasar por la... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, no, mi auto! ¡No, no, mi auto, se está incendiando! Espera un segundo, creo que tengo que hacer algo ¡Tres, dos, uno, wow! Chicos, vean esto, hemos evolucionado de auto a uno un poco más grande Y es que el día de hoy intentaremos convertirnos en el auto más gigante de todo GTA V Al parecer este es el número 12 Este de calificación del 1 al 10, ¿cuánto le daño a este? Le doy 1, un 9 Impresionante, creo que los tipos me están siguiendo Y es que he convertido su pequeño auto en un auto un poco más grande Y de hecho me voy a bajar a terminar con este tipo ¡Oh! ¿Voló la palmera? ¿Es en serio esto? Acaba de volar una palmera Nos subimos a la bestia y nos vamos de aquí chicos Porque ahora es el momento de convertir esto en un auto un poco más grande Hemos llegado a la zona de videojuegos Bueno, aquí al muelle De hecho me voy a subir a esta montaña rosa, ¿no? Para ver si me encuentro algo interesante, ¿no? Porque supuestamente por aquí es donde está el siguiente auto un poco más grande ¡Oh! ¡Oh! ¿Vieron esto chicos? Por ahí había unas patrullas A ver, a ver Sí, 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 sí Allí hay un auto pequeño Impresionante ¡Qué maniobra, eh! El problema es que vi que está resguardado por la policía Está muy, muy bien cuidado aquí en la zona de restaurantes Nunca había visto esos balones Y es que ahí está el vehículo un poco más grande que el anterior ¿Está la policía? ¿Está ligando la policía? ¡Uh! Y ese está fresco, ¿eh? Ok, chicos Estoy viendo algo Y es que aquí hay un oficial volteando hacia enfrente Vamos a ver si hay algún otro oficial Este volteando hacia el mar Entonces creo que podría robarlo como en el principio Tal cual Así, tranquilito Me subo, me lo llevo Aquí tenemos otro oficial mirando hacia el mar Otro oficial por aquí Así que creo que puedo hacerlo Y nadie se va a dar cuenta Y es que creo que toda esta gente está esperando para entrar, ¿no? Y ahora mismo vamos a subirnos A ver si no pasa nada ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Acabo de caerle con un mini auto en la cabeza a un oficial Eso sí que es a otro nivel Chicos, debemos de irnos La policía nos ha puesto ¿Seis estrellas? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Solo por robar este auto diminuto Vaya, es que está, está buenardo, ¿no? Está, está chido Ahora mismo debemos de escapar de aquí Escabullirnos de la policía ¡YOLO! Oigan, este auto se parece al de Cars, ¿no? ¡Foto, foto, foto tus nalgas! Vámonos de aquí La policía está llegando Bueno, militares, gente Los militares ¿Quieres un Raite? También se va Seguramente este vehículo en cualquier instante Se convertirá en algo mucho mejor Así que tenemos que seguir manejándolo Pero antes debemos de perder a la policía Y creo que tengo un lugar indicado aquí con mi amigo el Pedro, ¿no? ¿Dónde vive el Pedro? ¡Pedro! ¡Pedro! Creo que tengo un lugar perfecto para resguardarme, chicos Es justamente por aquí Creo que ustedes ya lo van a recordar por acá Y estamos ocultos ¡El esto! Chicos, he perdido la policía Y vean, es que donde me oculté En el barrio del primo Pedro, ¿eh? Y seguramente este auto En cualquier momento se transformará ¿Será que debemos de ir rápido? Vamos a hacer la prueba 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Wow! Me he transformado en una motocicleta ¡Eh, eh! ¡Solo, solo, Franklin! ¡Uy! ¡Y eso estuvo cerca! ¿Cómo sobrevivía eso? No tengo ni siquiera la menor idea Pero fue impresionante ¡Eh, Franklin, eh! Chicos, vean en lo que nos hemos convertido En una motocicleta En un vehículo un poco más grande Y obviamente Franklin hace truquitos, ¿no? Vean, vean eso El truquito de Franklin, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh, la piernita! Y es que en este momento Estamos buscando el siguiente lugar Para el siguiente vehículo Un poco más grande Y es que la zona está muy bien resguardada Creo que estoy viendo el siguiente auto Justamente ahí ¡Vean esta cosita! Es un auto de dos puertas Pero está muy bien resguardado Por elementos de seguridad ¡Uf! Esto probablemente sea complicado Pero bueno Vayámoslo a hacer, ¿no? A eso venimos el día de hoy A romper las reglas A conseguir vehículos ¡Oh, oh, oh! ¡No manches! Y saltó bien lejos Ahí está Vamos haciendo un montón de cosas por aquí Todo para conseguir el vehículo Oigan, me están siguiendo demasiado enojados Estos oficiales, ¿eh? Y los entiendo, ¿no? Están saliendo como palomitas Ahí va otro ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, pa, tranquilo ¡Oh, oh, oh! ¡Impresionante! Tenemos que derribarlos, ¿no? Tenemos que terminar con ellos Me quieren golpear No quieren que robe el vehículo Yo tomo el vehículo Y me voy Me peleo con oficiales Uno quedó arriba de una reja De los estantes, vean eso Están mimiendo, ¿no? ¡Eh! Y es que ahora tenemos un auto un poco más grande Aún no es un auto gigante Pero oigan Es un buen auto Es un buen tamaño Está más pequeño que uno de estos Eh, un poquito, ¿eh? Un poquito Pero sí más grande que la motocicleta Y eso solamente quiere decir una cosa Y es que este auto se transformará En cualquier momento ¿Están listos para ver esto? ¡Wow! ¡Wow! ¡Chicos! ¿Qué calificación le dan a este auto? Del 1 al 10 Oigan, ¿qué marca creen que es? Ah, ya, ya sé qué marca es Está impresionante Es de 6 llantas Oigan, el último ¿Cómo será? O sea, me da un poco de miedo La verdad O sea, si es algo gigantesco Es algo enorme ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a estacionar? ¿Dónde lo voy a poner? Y es que ahora No hay que preocuparnos por eso Sino por el siguiente robo Hay un montón de rescatistas Y se han de estar preguntando ¿Por qué? Eh, eh Nada más y nada menos Que chicos vean Enfrente de mí ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Y es que estos tipos Los están cuidando, ¿no? Es muy a gusto ahí En la playita, ¿no? En la arenita del mar Y viene a gusto, ¿no? Aquí en la playa Es más, suscríbete Y vamos a la playa juntos 3, 2, 1 Ahora Adiós, baby ¡Pum! Ahí estás Saltan hasta el cielo Destruimos un poco por aquí Ok, ok Creo que es el momento Es el momento, chicos ¿Cuál me robó? ¿Eso es un tiburón? ¿Eso es un tiburón? ¡Oh! ¡Oh my God! Ok, nos subimos ¡Oh! ¡Ok! Esto es una locura Tenemos una moto acuática gigante Esto sí me deja sin palabras, ¿eh? Es una motocicleta Pero de verdad Gigantesca Vean esto Ahora los autos Cada vez se están haciendo Más gigantes, al parecer Y vean Por acá va una motocicleta normal, ¿no? Vamos a ponernos al lado de él ¡Oh! Chicos Vean esto Vean esa moto Con esta ¡Oh! ¡Oh! Lo siento ¡Oh my God! Chicos Es momento de convertir esto Pero antes Debemos de pisarla a fondo Aprovecharla al máximo Y transformarnos en 3 2 1 ¡Ahora! ¡Wow! Vean esto Tenemos un auto Un poco más gigante A comparación de una camioneta normal Vean Esta locura ¿Cuánto le ponen del 1 al 10 a esta? Yo le pongo un 10, ¿eh? No hay otra manera de describir esto Es gigantesco Oigan Entonces el que sigue va a ser mucho más grande Pero basta de comparaciones Lo que vamos a hacer ahora mismo Es entrar a la base militar Con esta tremenda camioneta Que acaba de dar un giro 360 grados Ok Está casi a la altura de la barta ¿Me podría subir, no? Ok Voy a encontrar la manera de entrar Y es que chicos Dentro de este lugar No tienen idea No tienen idea Pero hay algo Sumamente Gigantesco ¡Uh! Estamos dentro Con una camioneta monstruo Sí Así es En efecto Dentro de la base militar Y debemos de apresurarnos Debemos de movernos Y es que el auto que estamos buscando Debería estar por aquí Ok Ok Chicos Vean esto Porque a un lado de la camioneta Y a un lado de mí Oigan Miedo del tamaño de una llanta Una Una Y tiene como 15 de cada lado Así que nos subimos Y nos marchamos de aquí Antes de que sea tarde Porque oigan Esto está repleto, ¿eh? Oh Oh my god Oh my god Sí funciona Ok Y viene un jet Enfrente de mí Oh jet Oh jet Oh No puedo creerlo Y chicos Es momento De transformar Esta belleza Esta gigantesca cosa En nada más Y nada menos Que los siguientes Están listos Nos ponemos en posición Con este mega Ultra Mega Tanque Suscríbete al canal Si aún no lo haces Para más videos Y ahora sí En 3 2 1 Vamos Wow No lo puedo creer Vean esta magnitud ¿Esto es real? ¿Esto acaso Es real? Tenemos el avión Más gigante De toda la historia Vean el tamaño De esto Es impresionante